no de plásticos señores quieren ver a una novia tóxica ella misma me pone lo mentira las cositas que se roba del panda mentira mire cuando yo le pongo su lunch le pongo cubierto de plata dice que ella dice que fui a chicken filet con una vieja y ella misma se roba ese vergo mentira estamos en el carro de él señores por eso lo estoy preguntando yo bueno aparte esas esto si es mío bien sí porque ya lo votó solo con esto si es mío es porque yo se lo pongo pero yo no te pongo pajillas porque vos me decís que no te tomas las cosas con pajillas y te pongo unas botellas de agua tóxica y no me voy a dejar nada aquí porque después andan preguntando de quién es a una babosada señores acabamos de pasar no tenemos ni cinco minutos de haber pasado por esta calle pero son varios involucrados pero si son varios involucrados porque miren qué hay casos señores hombre yo te dije que fueran de este lado mira ya tienen al señor mira son niños que pase este quiere pasar mira ve ya está un niño y yo salieron volando y en el otro mira es el patrulla mira cómo viene arriba por encima de la grama aquí son bien eficientes estas personas se dieron cuenta el montonazo de patrulla patrulla ya estaba todo ahí que increíble pobrecito no me vamos a un plan friday señores como está la situación acabamos de pasar por esa calle que vamos de ir a dejar el otro carro el taller para que le dan el cambio de aceite no tenemos ni cinco minutos de haber pasado si solo lo fuimos a dejar y regresamos y ya hasta ese grave excedente ahí pero volviendo al tema esto yo no te lo he puesto así que explícame quién te ha dado esto y son dos veces que te has hartado de esto porque aquí está la otra mira ve por si usted no se acuerda señora que yo pase a comprar chicken fillet cuando salí tarde del trabajo ah vaya que te cuesta decirme eso es de un inicio no que permita que yo me encachimbe todavía le lleve al niño comida de chicken fillet ah pues si señor ya ve está en lo correcto tóxica tóxica ay señores nos vemos